Podéis creer que he estado haciendo una introducción y no le había dado el botón de grabar, ¿qué tal chicos? Chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six Vamos a ver hoy una tandita de spots, que ya toca, ¿no? Hacía ya bastante que no traíamos spots, me lo estabais pidiendo de hecho bastante por las redes Y, oye, que menos que haceros casito, ¿no? Que tenemos ya spots por aquí y ya pensaditos, vaya Así que nada, como siempre recuerdo que podéis enviar spots a través de Instagram o Twitter Vale, últimamente estoy mirando más Twitter que Instagram Por el tema de que Instagram la verdad es que está bastante petado de gente que me escribe Pero bueno, no os preocupéis que poquito a poco lo voy leyendo, ¿vale? Así que, bueno, vamos a empezar con los spots En este caso en el mapa de frontera me he traído a Cali para hacer el spot Pues no sé muy bien por qué, pero bueno, no pasa nada Se hace como defensor, ¿ok? No como atacante Pero bueno, suponed, ¿ok? Suponed que para este spot somos defensores De hecho nos vamos a meter aquí porque es que el señor del altavoz me está poniendo la cabeza como un bote Y bueno, vamos al meollo Antes de nada mencionar que, bueno, mientras estéis viendo este vídeo Porque bueno, lo habré publicado hoy día martes 10, vaya Que sepáis que en Instagram tengo una historia puesta, ¿ok? Arroba Don Miguel es mi Instagram por si me queréis pegar un follow y echadme un cable Porque he hecho una historia en la cual vosotros podéis decidir un poquito qué cartas queréis que... Bueno, queréis que cree para los directos Así que podéis participar, chicos, ¿vale? Si no sabéis lo que es lo de las cartas no os preocupéis Porque en las historias estarán lo enseño rápidamente Y nada, dadle caña porque estas navidades haremos muchos streamings Y entre esos streamings seguramente canjearemos muchas cartas Y posiblemente también sortee muchos cofres Así que está faldolo Bueno, vamos a hacer el spot, ¿vale? ¿En qué consiste? Muy sencillo, vamos a, con una piñita de impacto, abrir aquí ¿Es necesario usar una piña de impacto? No, ¿vale? Podéis abrir un poquito a ojo con una escopeta Con incluso un subfusil si disparáis Pero bueno, yo en este caso voy a poner una carga para simular la piña de impacto Pero a vosotros no hace falta que abráis tantísimo Luego, consejos Podéis o bien romper esta puerta, ¿vale? O bien podéis, si queréis, no romperla Eso ya a gusto del consumidor Bueno, una vez hecho eso Lo que vamos a hacer es lo siguiente Y es que nos vamos a tumbar aquí ¿Ok? Y aquí vamos a hacer un agujero En este caso yo lo he hecho con el francotirador Vosotros, obviamente, como estamos haciendo defensores Lo hacemos con un culatazo Lo podemos hacer incluso disparando, ¿vale? Si queréis ser mega ninjas Pues podéis hacer los agujeros así Que esto ya es un canteo Pero bueno, en este caso vamos a hacerlo a lo bestia ¿Ok? Para que, bueno, para que lo veáis bien De hecho, fijaros que ha abierto un poquito mal Tendría que haber abierto un poco más a la derecha Así que si me disculpáis Voy a abrir bien bestia ¿Vale? Y desde aquí Como podéis ver Tenemos ángulo Justamente a los que suben Por las escaleras Es una pasada Porque se les ve un píxel de cabeza tremendo Y ellos, obviamente, no van a conseguir ver nada Porque si un enemigo está subiendo por aquí ¿Vale? Y entra por aquí puseando Va a ver eso ahí roto Pero es que antes de que pueda verlo Vosotros lo habréis volado la cabeza Mira, vamos a usar a la Kali Para que veáis Con el zoom por 12 estaríamos Pues ahí, ¿vale? Que fijaros que eso es La rotura que hemos hecho Grande Ahí al lado está la pequeñita Que hemos hecho de un culatazo Y los agujeros de bala Están Pues míralos Están ahí ¿Vale? Mira, con el x12 se ve bastante bien Entonces, bueno Eso es un poco el ángulo Que se consigue Ya os digo Es una pasada De ángulo Pero una pasada Y luego ya También si queréis rematar Pues podéis quitar la Pal en la puerta ¿Vale? Y podéis tener este ángulo Si lo hacéis así Perdonad Sí que recomiendo mucho El abrir con la SMG ¿Vale? Que tengáis O con el subfusil Y ahora sí Desde aquí con los agujeritos de bala Podéis enganchar Sin ningún problema Y a ellos les va a costar Muchísimo veros ¿Vale? Si hacéis los agujeros de bala Y obviamente no habréis al lado Porque si no Os van a ver Así que nada Ahí tenéis el spotamen Muy bestia La verdad Muy fresco Para cubrir las escaleras traseras Y ahora vamos Con otro Ahora sí chicos Estamos con la señora Cali Ahora sí que es necesario Jugar con ella Porque os voy a enseñar Unos ángulos Que la verdad es que Hay que tener mucha precisión Este primero que os voy a enseñar Me salió en un En un directo De hecho Habrá alguno de vosotros Que me Bueno Lo hayáis visto en el directo Y de hecho lo he subido Hoy a Twitter El ángulo Porque es súper chulo ¿Vale? Es muy sencillo La verdad es que Seguramente ya Se conozca mucha gente Este ángulo Pero yo no lo conocía Así que nada Os lo muestro ¿Qué me pasó en este directo? Bueno Me pasaba que Había un Rock Un rock Perdón Un rook O un Y un dog Bueno iba rotando No da igual En el caso había un tío Con una mirilla Aco que no hace más Que hacer respawn Todas las rondas Y uno de los respawns Que hacía Era el de Aquella puerta En Olegón ¿Vale? Entonces ¿Qué pasó? Pues que yo Becebí a hacerle Un counter Spawn pick Que salió Bastante bien ¿Y en qué consistía? Muy sencillo Empecé la ronda Aquí Justamente en esta zona Y según empecé la ronda Lo que hice fue Subirme a este coche De policía Y desde aquí Como podéis ver Tenéis ángulo A esa ventana Por si alguien Quisiese hacer respawn ¿Vale? O si quisieseis También buscar alguna cabeza Tenía ángulo A esta Tenía ángulo A esta Y lo que es más importante Se tiene ángulo Justamente A la puerta De torre Por donde muchas veces La gente hace respawn Así que desde aquí Bueno pues ya veis Que podéis Quitároslo de en medio Si queréis ver este spot En funcionamiento En twitter Chicos Tenéis el clip Mi último tweet Lo muestra Vaya Entonces bueno Ahí veis que Se ve perfectamente Un spot bastante bueno Bastante claro Además también puede ayudaros Un poco a quitaros Al que se ponga en esta puerta Y demás Al que pueda salir también Ahí de run out O incluso de ahí De run out O sea Tiene un montón de De bueno De ángulos Podría decirse Y desde este coche La verdad es que Ganas Perdonad chicos Ganas muchísima Muchísima ventaja De altura Así que nada Aquí tenéis este primer spot Vamos con un segundo Madre mía Perdonad eh Que es que se me ha quedado ahí Atragantado La garganta Bueno Vamos allá A ver este spot Yo os voy a ser sinceros Os lo voy a enseñar Por curiosidad Pero yo pienso Que es un poco Una mierda ¿Vale? Tal cual os lo digo ¿En qué consiste? Pues bueno Consiste en romper este suelo Vamos a romperlo bien Para que no haya ningún problema Entonces vamos a romper aquí Vamos a romper aquí Ok Ahí está Y bueno Esto está un poco rebelde Porque no se rompe La clásica De rainbow Vale Ahora sí Está ya todo Uy madre mía Le he dado hierro Ahora sí Está ya todo roto Ok ¿Y en qué consiste El spot? Bueno pues consiste En lo siguiente Si queréis cubrir Las escaleras Que bueno También recomiendo Que abráis esto Pero bueno Esto con el sniper Se abre bastante bien ¿Vale? Esto si lo tuviesen reforzado Pues tendría que abriros Un termite Por eso Que es que Creo que es un spot Que requiere demasiado trabajo Para lo que es Entonces bueno Si estáis atacando Lo que tendréis que hacer Es lo siguiente Es romper todo eso Y ahora Nos saldríamos por aquí Nos subiríamos a la torre grande ¿Vale? A esta torre roja Vamos para allá Turututututu Ya sabéis que Bueno Podéis cubrir desde aquí Que este es un truco Que enseñé hace mucho Pero es que resulta Que si te subís aquí Ahora con el nuevo francotirador ¿Vale? Podéis Como podéis apreciar Pillar un ángulo Bastante Bastante fresco Hacia la zona de escaleras Problema Os podéis caer Y el otro problema Es que Es un spot un poco complicado Para el poco uso Que se le puede dar Yo creo Al final Eso lo puedes cubrir Desde incluso la ventana De aquí abajo Sin liarte tanto Pero bueno Aquí lo tenéis También os vale un poquito Pues Si es que es eso Para romper algún maestro Se han puesto ahí Alguna cámara blindada Si queréis dar la info Pero ya veis Que tampoco es que sea Un spot Pues muy muy bueno Así que nada Ahí lo tenéis Lo quería también Traer como curiosidad Ya sabéis que muchas veces Traigo spots útiles Otras veces también traigo spots Que creo que son más bien curiosos Y en este caso Pues yo diría que este es uno Curioso Pero bueno Si alguien quiere usarlo Pues libre es Vamos a mostrar otro Pasamos ahora Pasamos al mapa de club Y bueno chicos Yo estoy impresionado Porque no paran de salir spots En mapas que ya están Muy trillados Es algo que la verdad Es que me impresiona Muchísimo En esto de Rainbow Six Vosotros fijaros La de Bueno La de capítulos de spots Que he subido al canal Abrumador La cantidad de spots Que he subido Y siguen saliendo Y encima en mapas Que ya están muy trillados Pero bueno Así es Rainbow Six Es una de las cosas Que más me gustan De este juego Que al final La destrucción Te da un juego Increíble Para luego Pues hacer truquitos Y hacer estrategias Bueno vamos a ver Otro spot También muy sencillito Antes de nada Mencionar una cosa Y es que tengo un amigo Que está empezando a jugar Ahora Rainbow Six Es bastante nuevo Y el otro día Se vio un vídeo mío Para aprender un poquito Y demás Y le impresionó El hecho de que pudieses Apagar una radio Como esta De un disparo Y eso es una cosa Que me hizo así reflexionar Porque dije Jope Yo que llevo jugando A Rainbow Tanto tiempo Y seguramente Muchos de vosotros también Esto es algo como Muy obvio Es como Bueno es algo normal Y no se te ocurre Que a un jugador nuevo Quizás no Bueno no tenga esa idea De que se puede hacer Así que a lo mejor Alguna especie de guía Para novatos Que podría estar Bastante guay Porque hoy en día Pues hay mucha gente Que está empezando A jugar Rainbow Al igual que por ejemplo Este truco Que seguramente ya Muchos conozcáis Pero bueno Está bien repasarlo Para la gente nueva Y es que si hay una puerta De por así decirlo Un bloque O sea esta por ejemplo Sería de dos Si lo ponemos aquí No Esta nos da igual Porque esta es de dos Yo hablo de estas Que son de uno Pues si hay una puerta Que es así Si le pegamos un golpe Justamente a la parte Superior derecha De la X Podemos atravesar De un solo salto Sin necesidad De tener que estar Pues rompiendo La barricada Y demás Entonces ya veis Que únicamente Dándole un golpecito A la X Podéis cruzar Ahí le he dado mal Y no me deja Le tendría que dar dos Y ahora sí De la otra forma Con uno no se ha valido Pero bueno No me enrollo Que esto ya es para gente Que bueno Que acabáis de empezar Vamos ahora a hacer un spot Que la verdad es que es muy sencillo No sé hasta que punto Se le puede dar mucha utilidad Pero bueno Aquí está ¿En qué consiste? Muy sencillo Muy sencillo Ya os digo Nos tumbamos aquí Le pegamos un culatazo a esto Y ojo al ángulo Que se nos genera Hacia la entrada De la ventana ¿Quién suele entrar por aquí? Bueno pues Si estuviésemos jugando estas bombas Que no las juega ni Dios Pues vendría bien Y si por ejemplo El equipo enemigo Vemos que es un poco tryhard Que es un poco Que le gusta hacer rush Vaya Hay un rush Un rush muy típico Que es nacer ahí Venir por aquí corriendo Entrar por esta Ventana Y ya bajar desde aquí Hacia la zona inferior Si estamos defendiendo ahí Con este spot ¿Vale? Vais a poder cubriros De esos rush Y además Si por ejemplo Sois un vigil o algo así Aquí podéis quedaros escondidos Y ver cuando alguien pasa Por la zona de pool ¿No? De villar O incluso cuando alguien pasa Por aquí Y obviamente Los enemigos que pasan por aquí Pues van a ver ahí un golpe Pero sí que es verdad Que queda bastante disimulado De todas formas Lo que os digo siempre Si no queréis que se vea tanto Siempre podéis tirar un poquito De agujerear a disparos Para que se vea menos Así que nada Ahí tenéis otro spot más Y vamos ahora ya Con el último Bueno vamos para allá Voy a hacer un spot doble Por así decirlo Voy a deciros una cosa Es que de verdad También tengo el cerebro Implosionado De todos los spots que os traigo Hay veces que no sé Si os he enseñado algunos O si os he dejado de enseñar Así que vamos a proceder A un doble spot ¿Vale? Había dicho antes que iba a ser el último Pero no Voy a enseñaros un doble Bueno uno muy sencillo Ahora que estamos por aquí Es que aquí podéis hacer respawn ¿Ok? Pero bueno Eso no es lo que vamos a hacer Lo que vamos a hacer es lo siguiente Y es que vamos a iniciar la ronda ¿Vale? Iniciamos la ronda por ejemplo En esta zona inferior Venimos por aquí Y nos dejamos esto preparado Para salir por patas ¿Ok? Una vez hecho eso Venimos con la Valkyria Y vamos a tirar una cámara Pues ahí mismo A ver esto un poco a gusto ¿No? Si queréis tirarla al poste Vale yo y mi precisión Como siempre Si queréis tirarla Bueno mejor no lo tiréis al poste ¿Vale? Si queréis tirarla al poste Podéis ¿Vale? Donde sea Lo importante Que tengáis una cámara Que os dé más o menos Este ángulo También podéis hacerlo Con la de base Con la que viene aquí Que es la típica Pero bueno La suelen romper Así que por eso Os recomiendo traer a Valkyria ¿Qué es lo que vamos a hacer? Muy sencillo Cuando tengamos la info Ok Nos vamos a poner aquí Tendremos nuestra info Y cuando vemos Que están pasando por aquí O que están pasando por aquí Lo que vamos a hacer Va a ser salir Y en esos dos segundos Como veis Nos da tiempo A reventarles Y volver Bastante cobertura Nos va a dar esto Con lo cual La única probabilidad De que nos maten Así fácil Es que por aquí Venga alguien ¿Vale? Pero bueno Al final Estás haciendo un run out Te la juegas bastante Entonces bueno Tened en cuenta Este run out Que la verdad Es que está Bastante fresco Y no se lo van a esperar Casi nada Y ahora vamos A un spot Que para mí es también Cremita Tengo una malísima noticia Para este spot chicos Lo han parcheado Odio cuando ocurre esto Tenía cabroso traído Hace tiempo Dios Como no he podido traer Esto Cagada Bueno Esto voy a contar Un poquito así Por encima El spot consistía En lo siguiente Y es que si colocabas Aquí un escudo ¿Vale? Podías saltar Por encima de él Y te subías A el marco De la ventana Y desde ahí Podías enganchar A los que nacían Al fondo Era una auténtica locura Y también a los que pasaban Por aquí Desde arriba de la ventana Era un spotazo Pero lo han parcheado Chicos Ya no podemos saltar Por encima del escudo Así que no se puede Hacer Pero bueno Simplemente que queda ahí Como curiosidad ¿No? Que antes se podía hacer De todas formas Lo he dicho Pegadme un follow en Twitch Lo tenéis en la descripción Que en Twitch es donde Siempre estoy haciendo directos Y ahí podéis ver Este tipo de spots En primicia ¿Vale? Así que nada Bueno Espero que os haya encantado El vídeo Una lástima No podré enseñaros este Porque de verdad Que era el que más Ibai a flipar con él Pero Ay No No lo consigo Pero bueno Una pena Así que nada Espero que os haya molado El vídeo de spots Aunque hayamos tenido Este pequeño fail Y nos vemos chicos Con un otro Chao Chao Chau 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 Chau